Señor Jesucristo, nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Le dará un cedro magnífico, aves de todas las clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas. Reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humilló al árbol elevado y exaltó al humilde. Hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. ¡Alamamos a Dios! Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos en fe y no en visión. Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo. Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. Palabra de Dios. ¡Alamamos a Dios! Palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. El Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la hora de la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? ¿Con un grano de mostaza? Al sembrarlo la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos presbíteros misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, Saludo cordialmente a los familiares, a algunos mártires, hermanos y hermanas todos. Hace muy poco tiempo, en abril, fueron beatificados unos mártires, entregaron su vida en manos del Señor. El año muy poco tiempo hace, en el ochenta, en el novecientos ochenta, recientemente. Muchos los habéis conocido y habéis compartido con ellos el ministerio, los trabajos pastorales, a compañía en el desarrollo de vuestro carisma. Yo me alegro mucho de participar esta tarde, en esta celebración, que siempre es acción de gracias, significa eso la Eucaristía. Y hoy damos gracias al Señor, paradójicamente, por la entrega de la vida de estos hermanos nuestros. Bendecimos al Padre por la muerte y resurrección de su Hijo. También bendecimos al Padre por la muerte y la esperanza de estos hermanos nuestros. De hecho, a los primeros fieles del Señor, la Iglesia reconoció, como transparencia viva de nuestro Señor Jesucristo, fueron precisamente a los mártires. Los mártires son el espejo de nuestro Señor que entregó la vida en manos del Padre por nosotros. Hoy, en las lecturas que terminamos de escuchar, la imagen que predomina es la imagen de la semilla. De hecho, las lecturas escuchadas, el Evangelio, son dos parábolas que continúan lo que al comienzo de ese capítulo de San Marcos podemos escuchar sobre el sembrador que siembra la semilla en su campo. Ya, al final de este capítulo, se habla no tanto de la sementera cuanto del desarrollo posterior de la semilla. Y particularmente, en la última comparación, en la última parábola, se habla de cómo lo insignificante, un grano de mostaza que apenas se ve, se puede convertir en un arbusto que da cobijo a las aves del cielo. La semilla. En la primera parábola nos enseña algo importantísimo. Sembrando la semilla es imagen del reino de Dios en su crecimiento. Nosotros no somos los protagonistas. Debemos sembrar. Debemos derramar la semilla abundantemente. Pero, en su germinación, en su crecimiento, en su maduración, nosotros no somos protagonistas. Dios se ocupa de que la semilla brote y crezca. La tierra es fecunda. La semilla en sí misma lleva una vitalidad. De modo que, el que ha sembrado la semilla, ya duerma, ya vele, ya visite su campo o deje de visitarlo. La semilla va haciendo su curso, su dinamismo. Es muy importante, queridos hermanos, que nosotros nunca nos sintamos los protagonistas en la semilla del Evangelio y en cómo el Señor va cuidando de esta semilla. Hay una fecundidad en la tierra y la semilla tiene una capacitación interior. La segunda parábola, hemos escuchado ya al terminar este capítulo, comienza con la parábola del Sembrador. La segunda parábola que hemos escuchado nos habla de lo insignificante de los comienzos apenas visibles y cómo pueden convertirse en un arbusto importante donde hay otras personas que pueden estar a su sombra y beneficiarse de sus frutos. Hemos sido una coincidencia feliz de que precisamente las lecturas de hoy, también la primera que corresponde con el Evangelio, nos hablen de la semilla cuando estamos bendiciendo al Señor por el martirio de unos hermanos nuestros, de unos familiares vuestros, de algunos de vosotros, hermanos en el mismo carisma de vosotros, queridos misioneros. Digo que es una coincidencia el que justamente hayamos escuchado el Evangelio sobre la semilla si recordamos especialmente aquella frase acuñada, genialmente, como se ha contado en frecuencia, de Tertuliano. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Hay una semilla especial que no se toma del costal para derramar la semilla. En la máquina para derramar, ahora, como se siembra, hay una semilla singular, la sangre de los mártires. Puede aparecer de entrada que el que una persona haya perdido de esta forma la vida es una pérdida irreparable. Pongamos en manos del Señor su vida, Él la convertirá en semilla fecunda para nosotros, para vuestra congregación, para vuestras familias, para la misión en Guatemala, para todos nosotros, porque los mártires son de la Iglesia entera. No son propiedad de nadie. En manos de Dios, el Señor los ha puesto a disposición como intercesores y como modelos de todos nosotros. Un mártir. Ellos no quisieron y no desearon ser mártires. Se vieron ante una alternativa que no habían provocado. La Iglesia desde el principio prohibió que las personas se presentaran para ser martirizados. No, ese no es el camino. Ellos se encontraron ante una alternativa que no habían provocado. ¿Y cuál era la alternativa? De una forma o de otra. O renunciáis a vuestra fe y así salvaréis la vida. O si continuáis testificando vuestra fe os vamos a arrancar la vida. Es una alternativa terrible donde lo fundamental se decide justamente en la respuesta a esa alternativa. podrían haber huido, haberse ocultado, haber de una forma más o menos sutil para entender que ellos no eran tan fieles del Señor como para entregar la vida o para que se la arrancaran. Ellos ante esa alternativa también seguramente con su temor porque son frágiles en la celebración de los mártires en un momento determinado decimos que Dios de nuestra fragilidad hace su propio testimonio. No es que los mártires fueran más valientes que ninguno, es que el Señor estaba con ellos. Desde el principio de la historia de la Iglesia existe la convicción creyente de que nuestro Señor padece el martirio con sus fieles está presente en ellos alentándolos sosteniéndolos en la fragilidad que todos somos muy débiles. Hoy celebramos el triunfo del poder de nuestro Señor Jesucristo en unos mártires frágiles como todos los otros. Pero el Señor venció en medio de su fragilidad. Es muy importante queridos hermanos que también seamos conscientes de la fragilidad de las personas que padecen el martirio. No estaban hechos de una pasta distinta. Esta misma pasta vosotros habéis tenido algunos como compañeros si los habéis conocido familiares a los vuestros clientes vuestros si los habéis conocido podéis inducir la fragilidad de ellos por la propia fragilidad pero en manos del Señor vencieron. Es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente ellos padecieron el martirio por nuestro Señor Jesucristo por amor a Él por el Evangelio por la verdad de la misión que venían desarrollando no sufrieron o unas ideas o una ideología que mantuvieron como por otra parte podemos también ver que hay personas que mantienen su forma de pensar hasta el final ellos no son mártires de unas ideas ni de unos ideales son mártires de nuestro Señor Jesucristo lo reconocieron como su Señor y no les falló nuestro Señor en el momento del martirio unos como sacerdotes otros como seglares todos hermanos por el mismo bautismo por la adopción de hijos de Dios por el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo todos hermanados en el bautismo y hermanados también en el martirio cuando hablamos de mártir tocamos lo más radical de la existencia humana porque no se trata de algo por lo que podamos sufrir el torillamiento en la vida tergiversación una persecución del estilo que sea es que está la misma vida en juego ellos confiando que el Señor lo rescataría le entregaron la vida el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la encontrará y perder la vida por el Evangelio en este sentido es una pérdida literal no simplemente ética literal así murieron nuestros mártires por eso reconocemos su martirio como una gracia para nosotros por eso unimos su martirio al martirio con mayúsculas el mártir por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo martir significa testigo el aval supremo que un cristiano puede dar a favor del Evangelio es justamente la entrega de la vida por eso son para nosotros paradigma del seguimiento del Señor es muy importante la memoria de los mártires porque nos ayuda a vivir a veces pensamos que costosa es la vida cuanto hay que sufrir los mártires son para nosotros paradigma de la fidelidad la confianza en Dios se fiaron de Dios esperaron la vida eterna no hay mártir ni esperanza más allá de la muerte esperaron la vida eterna fueron a disposición de los que los perseguían su vida porque Dios era antes que nadie en su vida en los hermanos yo me lo remuncio de participar en la celebración de esta tarde tan importante necesitamos autenticidad profunda en la fe esto significa ser mártir cuando la fe se convierte en algo para ir tirando o en fachada o en apariencia poner sí pero no te creas entonces eso a nadie en absoluto a nadie atrae ¿por qué los mártires vieron tantos seguidores en momentos no solo en la iglesia primitiva en otros muchos momentos en que la persecución ha reciado entre los hijos de la iglesia ¿por qué? porque fueron personas a carta cabal el aval supremo de su fe de su esperanza y del amor a Jesucristo murieron por el amor a Jesucristo no murieron por cualquier causa no murieron simplemente para defender su casa de los ladrones murieron por amor a Jesucristo y podrían haber tomado otro camino el camino de la huida de la simulación de ellos por amor al Señor por la esperanza en la vida eterna por la confianza en Dios nuestro Padre entregarlo en su vida es necesario reconocer que cuando nos acercamos a los mártires un poco todos nos sentimos temblando en nuestra fragilidad la iglesia no quiere presuntuosos que se ofrecen para cualquier cosa quiere personas fieles obedeciendo a una llamada simplemente porque nos queríamos autosuficientes para poder responder humildemente queremos responder a una llamada que el Señor cuando llama no se queda en un puerto seguro Él embarca con nosotros va conduciendo a través de tantas tormentas hasta que lleguemos también con Él definitivamente al puerto queridos hermanos demos gracias al Señor le tirió de nuevo Amado sea en todas partes el sagrado corazón el sagrado corazón de Jesús Cristo salvador Martínez de mi pie de Dios suelo roca una luz en el final Martínez de mi pie de tu sol inspiración para me cantar el mar Estas son las razones más que suficientes para que en la parroquia santuario de Nuestra Señora del Sagrado Corazón se exponga a la veneración de los fieles el cuadro original este es el cuadro original magníficamente pintado por el artista Goyo Domínguez González que lo pintó después de una lectura muy atenta y hacernos muchas preguntas sobre cuáles eran las cualidades que él iba descubriendo en estos compañeros no había duda que la de Juan Alonso era ponerse a la altura de los indígenas trabajar con ellos cavar con ellos la tierra levantar las casas no había ninguna duda que la del padre Faustino Villanueva era un navarro de pro era la campechanía la aceptación de la gente escuchar a todo el mundo y por eso le mataron por escuchar exactamente y no había ninguna duda que José María joven llevaba solamente seis años en la misión se había jugado la vida por defender unas mujeres me lo comentó en febrero de ese año en una reunión que tuvimos en Guatemala me dijo hoy me he jugado la vida pero vale la pena pero no voy a abandonar no hay duda que la exposición de José María al lado de dos mujeres de indígenas defendiendo la vida y la dignidad de la familia son más que suficientes estas son las actitudes que nos recuerdan el cuadro como nos decía hoy buen señor Ricardo don Ricardo en la Moilía son los testigos que nos invitan a ser testigos también el gran testigo es Jesús pero nosotros estamos invitados no eran más fuertes que nosotros pero en su momento dado fueron muy fieles hasta el final y todos ellos decían no abandonaré el lugar donde me toca ahora servir también quiero decir una cosa porque aquí están dos personas que estaban con ellos y que les pudo tocar aquí el padre Melec era el párroco del padre José María Gran el padre Ramón Pardina estaba en Consal a muy pocos kilómetros y los dos también vieron muy cerca la persecución que sufrieron sus compañeros Abimelec fue el que levantó el cadáver de José María Gran y a él le mataron dos sacristanes Domingo y Tomás todavía Tomás el hijo de Tomás en la reunión de la beatificación me llamó y me dijo me acuerdo mucho del padre Abimelec me acuerdo mucho del padre Abimelec el hijo era pequeño a su padre le mataron justo en la parroquia por defender la parroquia el contexto histórico social y político de aquella década 1976 1986 es conocido al menos por algunos de nosotros como un genocidio contra la etnia maya quiché se puede definir como el tiempo de una gran persecución al trabajo de la iglesia católica digo católica porque fue exactamente contra la iglesia católica contra la que actuaron de tal manera que algunos que tenían miedo se pasaron a otras iglesias evangélicas y ya no les perseguían y me refiero a pastores catequistas líderes comunitarios que están aquí representados en estos siete compañeros mártires también una persecución contra las comunidades indígenas mayas quichés e exiles exiles en el norte del departamento del quiché hoy no digo que sea de la misma forma pero de una forma más larvada todavía sigue habiendo una actitud de rechazo a la etnia indígena el padre Juan Alonso tenía una gran cualidad muy cristiana y evangélica Jesús era su modelo y seguía sus pasos y su entrega a los más pobres sin reserva siempre elegía el lugar más difícil la comunidad más alejada y pobre tenía miedo sí pero no tenía miedo anunciar a Jesús nadie ni nada no separará del amor de Cristo era su compromiso y así se lo escribió y así lo vivió hasta el final haciéndose todo a todos el morral ese pequeño artilugio en el que llevaban las cosas muy pocas era su distintivo y su parecido al pueblo que servía no necesitaba más vivía con lo mínimo comentaba el padre José Ramón que el momento más emocionante que yo he vivido los 15 días que he estado 20 días ahora en Guatemala fue el momento en que la señora última que lo vio viva que era una joven de 20 años ahora tiene 62 Ángela nos comentaba cómo le vio pasar arrastrado por dos militares jovencitos un tercero llevaba la moto sangrando porque le habían disparado un tiro pidió agua ella se lo iba a dar estaba lavando la ropa era un domingo por la tarde y no se lo permitieron no se lo permitieron poco más adelante como un kilómetro y medio le bajaron a un barranco y allí lo martirizaron y lo mataron había venido allí porque llevaban varios meses sin sacerdote la zona y él quería servir a la zona no quería hacer otra cosa que servir a las comunidades y de hecho iba a Cunén a celebrar la Eucaristía el domingo por la tarde él no tenía ninguna otra misión ni se le podía confundir con otra misión por su manera de actuar solo era un sacerdote Agostino Villanueva el hombre sereno y acogedor conocía el peligro al que se exponía y nunca tuvo la intención de abandonar su comunidad cristiana de Joyabaj según escribió a su familia en el entiero de José María ellos son testigos preguntó quién será el próximo 40 días después él fue el elegido por los asesinos a sueldo del ejército de Guatemala y lo mataron en el despacho cuando le llamaron porque querían hablar con el sacerdote José María Gran me confesaba en la reunión de Panajachel en febrero de 1980 lo que ya les dije antes he corrido un grave riesgo antes de venir a la reunión MSC que estábamos celebrando los 25 años de nuestra presencia en Guatemala he sacado a varias mujeres abusadas y maltratadas por personal del ejército sé que corro peligro pero no voy a abandonar a gente a mi gente ahora que sufren la persecución en mis cuentos o mis bártulos en las salidas a las capillas procuraré ya no llevar la cámara de fotos porque le gustaba hacer fotos y la radio porque de noche se hace de noche muy pronto no podían leer no había luz y se me entretiene la radio escucho noticias para que no confundan mi misión no estoy con ningún grupo soy solo sacerdote y así permaneceré hasta el final y cuando ya le avisaron que corría el riesgo le dijo a Domingo quédate aquí tú tienes familia tú tienes hijos no me acompañes corremos mucho riesgo y Domingo le dijo padre donde usted vaya yo voy y lo que le pase a usted me pasará a mí se arrodillaron en el camino y siguieron caminando y diez kilómetros antes de llegar a Chajú donde estaba el padre Melec como párroco allí los mataron los días previos a la celebración de su beatificación solemne tuve la suerte de visitar las parroquias donde trabajaron pastoralmente y los lugares de su martirio una experiencia muy emotiva escuchar a las personas que convivieron con ellos los últimos meses y que los recuerdan con un cariño increíble por ese mismo amor a sus pastores los restos de los tres son venerados en sus últimas parroquias en Chajul está el padre José María Gran con Tomás y con Domingo allí cerca del altar en Joyavá que está el padre Faustino Villanueva y en Lancetillo allá muy lejos y un sitio muy difícil está el padre Juan Alonso podemos traer aquí y aplicar a los tres la frase que un cristiano dijo del padre Juan Alonso ahora eres tierra de nuestra tierra ahora ellos se han convertido ya en una parte del pueblo quiche ellos los fieles cristianos a las parroquias no los quieren olvidar y mucho menos el amor y la entrega que los beatos les dieron nosotros tampoco podemos olvidar el ejemplo de nuestros compañeros el cuadro no tiene otra misión sino recordar a estos hermanos nuestros que entregaron su vida como nos recordó hoy estupendamente don Ricardo hay una frase de Juan Pablo II el Papa entonces era el Papa Juan Pablo II en una carta dirigida al Episcopado de Guatemala que dice así no puedo dejar de recordar que entre las víctimas de la violencia y el odio se encuentran innumerables evangelizadores de la cruz y de su mensaje y de caridad sacerdotes religiosos y religiosas y sobre todo ministros de la palabra cuando la historia más reciente de vuestra iglesia sea presentada a las generaciones futuras será posible dar a conocer en sus páginas la larga lista de nombres de tantos catequistas generosos sembradores de la palabra de Dios que en el cumplimiento de su misión cayeron víctimas del odio fratricida me inclino con reverencia ante el sacrificio de estos humildes y valientes trabajadores de la viña del Señor en vuestras ciudades y sobre todo en vuestros pueblos a los cuales ha sido dado no sólo creer en el Evangelio y proclamarlo sino que han llegado incluso a derramar su sangre en el servicio de la palabra de la vida había bastantes testigos directos en concreto yo me encontré con uno de estos evangelizadores de la palabra y me contó algunas de sus experiencias pero sobre todo visitar algunas parroquias y escuchar la historia de estos mártires laicos realmente a uno le retrotrae a los mejores momentos de la iglesia católica de estos 20 siglos siempre podemos ver los frutos de la siembra misionera como nos recordaba hoy en la parábola del sembrador pero en este caso y en esta diócesis del Quiché sí que los podemos ver los frutos han sido reconocidos ya en la beatificación de los 10 laicos y religiosos por lo mismo recordar la entrega de José María Faustino y Juan Alonso sembradores como Jesús nos lleva a recordar los frutos de esa entrega en otros sembradores y cuidadores de sus comunidades en los tiempos de persecución no se callaron no abandonaron a sus comunidades son laicos que fueron verdaderamente sembradores y testigos siete de ellos han sido reconocidos pero hay muchísimos más que no se ha podido reconocer por distintos motivos el número siete es el número bíblico que nos recuerda la totalidad el ejemplo de este pueblo cristiano que entregó con valentía generosidad y su fe más profunda unos eran jóvenes un niño de 12 años que le martirizaron Juanito pero no fueron capaces de sacarle ninguna acusación solo era un catequista que cantaba que leía la Biblia porque sabía leer y se la leía en las comunidades a los que no sabían leer o uno de 80 años que llevaba mucho tiempo de la acción católica trabajando por las comunidades los beatos todos ellos ya no solo son propios de la diócesis del Quiché de Guatemala de la comunidad indígena o de la congregación lo dijo también Monseñor son ya beatos de la iglesia de toda la iglesia ahora son patrimonio y beatos de la iglesia universal y nos invitan a tener la valentía propia de los seguidores de Jesucristo en toda circunstancia y lugar también en las más difíciles la fuerza del Espíritu Santo de Pentecostés hace tan poco tiempo celebrado nos fortalezca para cumplir con la misión a la que estamos llamados y realizar como estos beatos hasta donde el Señor nos llame no estamos pidiendo la muerte lo decía muy bien Juan Alonso no quiero morir pero si tengo que morir por mantenerme fiel a Jesucristo así lo hago estos laicos y estos sacerdotes son un ejemplo para todos nosotros cumplieron en plenitud que nosotros también en nuestra vida podamos cumplir de semejante manera gracias por ver el video